señores, mírenlo como se arratra, mírenlo miren como se arratra ese pequeñito gusano porque de eso está llena, están llenas las instituciones catarense de gente que se creen los señorotes, los incuestionables y son meramente puros delincuentes hay que investigar cuántas extorsiones tiene ese señor y cuántos casos de droga, de denuncia tiene en contra de gente que ha agarrado preso porque en eso que se la pasan, extorsionando gente poniéndole droga, acechando al que lo está denunciando y haciéndole daño porque ellos son así entonces el que lo va a denunciar ellos cogen y lo acechan y andan epiándolo mirando las llamadas y con un corre-corre de que nadie puede hablar de ellos entonces cuando lo agarran preso allí están como una víctima mira como se arratra por el suelo esa sangrijuela señores entonces a mí lo que me da es los pobres inocentes que esto agarran así como la fiscal de Villabaque así como el otro ese que cayó preso el otro día por la muerte de los patores y muchísimos más que a lo largo de estos 20 años lo que han es desbaratado de las instituciones catarense porque ahí adentro hay mucha gente buena también ahí adentro hay mucha gente que vale la pena en las instituciones catarense hay mucha gente que se respeta y que prefiere mejor pedir su baja antes de cometer un error o antes de ensuciar su nombre y el nombre de su familia y estas son de las cosas que tenemos que aprender porque este tipo de gente y de personajes y de jefecitos se creen que ellos son la última Coca-Cola del desierto que a ellos nadie lo puede señalar y toditos son lo que son toditos no muchísimos son unos delincuentazos que es lo que son porque aquí nadie se inventa lo que uno está hablando son sus hechos son sus hechos lo que hablan no nosotros yo no me estoy inventando nada aquí fueron esas 63 pacas que lo agarraron que están hablando no es que aquí nadie se está inventando nada ni se está difamando a nadie eso es lo que hay porque ahorita dicen que tú estás difamando que tú estás hablando que tú ves esto no, aquí nadie nadie entonces tú lo ves que en la prensa en ningún periódico salió eso porque ellos tienen toda la prensa a controlar los periodistas que tiraron esa información porque son independientes señores otra cosa lo desalojo lo desalojo toda la tierra que hay aquí en esta isla son de las personas que viven en esta isla de la gente que no tienen casa de la gente pobre a donde quiera que hay un pedazo de tierra y hay un dominicano que no tiene casa hay que darle un pedazo de tierra para que haga una casa porque esa tierra es del pueblo de la gente que vive de la gente que nació aquí pero no aquí llegaron unos empresarios que ninguno son dominicanos aquí han llegado unos políticos que la mayoría son de familia extranjera y se han hecho dueños de toda la tierra se han robado toda la tierra de la gente del pueblo porque la tierra la tierra esos son recursos inalienables esos son recursos que no son de nadie nadie puede venir y ser dueño de la tierra señores esas tierras son del pueblo esas tierras son de la gente de nosotros de los que no tenemos de esa tierra a todo el dominicano entonces señores a mi lo que me da es que han llegado una balsa de extranjeros y de ricos en los últimos 60 años 70 años y se han hecho dueños de toda la tierra de esta isla y han dejado al pobre dominicano que no tiene donde vivir la pobre gente que no tiene con que tener una casa tampoco tiene una tierra porque a través de los gobiernos a través de los gobiernos y de funcionarios corruptos se han hecho dueños de toda la tierra y mediante empresas grandes se hacen de cuenta de que están generando empleo pero hacen su tráfico con el gobierno para hacerse dueños de toda la tierra de los pueblos y aquí ustedes ven los desalojos y desalojos a pobre gente dominicano que no tienen donde vivir y desalojos por aquí y desalojos por allá y todo el mundo calladito porque aquí entre ellos entre los políticos y los ricos se han hecho dueños de toda la tierra entienden y donde quiera que haya una tierra especial un punto clave ellos van y desalojan a todos que tengan que desalojar de ahí y venden la tierra a la minera para los recursos naturales para que se lleven todos los recursos y no nos dejen ni la ñapa entonces señores así mismo así mismo hay muchísima gente aquí robando robando robándose los recursos del pueblo robándose la tierra del pueblo robándose todo y el pobre dominicano llevándose del diablo viviendo allí abajo del puente porque esos son los verdaderos dominicanos los que trabajamos los que vivimos allí en San Carlos en Guachupite en Villa Duarte Capotillo Villa Consuelo esos son los verdaderos dominicanos todos esos que viven ahí y que en el Naco y en que si que tienen esos ninguno son dominicanos señores el pueblo llevándoselo el diablo me da pena de mi pueblo que lo han convertido en un pueblo ignorante lo han convertido en un pueblo que cree que tiene que llegar alguien a salvarlo y no señores aquí no vamos a salvar nosotros mismos nadie va a salvar a nadie ningún político no va a salvar ya vimos ahí que leonel odio este país danilo lo odio más hipólito lo red que te odio y abinader vienen además de lo mismo con su grupo entonces señores ninguno de ellos no nos van a salvar nosotros no vamos a tener que salvar nosotros mismos nosotros tenemos que meternos y al congreso y desbaratar todo eso ahí y señales que el pueblo es quien tiene la última palabra porque mira lo que hizo ese delincuente de Alfredo Pacheco se compuso con todos esos diputados para que le baja la pena de corrupción de 10 años a 3 años oigan eso señores yo me robo 3 mil millones de pesos hago un año y medio preso y me voy con todo a mi cuarto coño pero así si es bueno yo me robo 5 mil millones de pesos del gobierno sobre la luz obra y de todo y hago un año y medio preso y eso va a aumentar eso va a aumentar que haya más corrupción en el país que haya más más desastre y más de todo eso va a aumentar que los políticos que nos sigan llevando el diablo que no porque porque nosotros se lo permitimos señores somos nosotros los que se lo permitimos pero en otro país los diputados hacen eso y que no que van a bajar la pena de la corrupción nada más por sospecha el pueblo se tira a la calle y lo saca todo el mundo a palo de ahí del congreso señores esto es lo que son son unos delincuentes de saco y corbata eso es lo que son delincuentes de saco y corbata un grupo de delincuentes de saco y corbata es lo que son y tú lo ves y tú lo ves y que son los señorotes los seriezones y que nadie lo puede cuestionar esto es su maldita madre señores compartan el video suscríbanse a nuestro canal de youtube a nuestra página de facebook a nuestra página de instagram y el librarí como dios patria libertad rd news la voz del pueblo a nuestro a nuestro